Yo ayer pensé de verdad que lo habían engañado al presidente. Lo pensé y así lo manifesté en el Parlamento. Pensé que lo habían engañado. Hoy, convencido de lo que ocurrió después y de que siguen diciendo que se adjudicó en noviembre, es que han utilizado y utilizan la mentira como un instrumento político. De la misma manera que la consejera del Rigor ayer faltó a la verdad. Volviendo a decir que hay facturas pendientes del transporte, es mentira. Hay liquidaciones pendientes que es bien distinto. Y las liquidaciones se hacen siempre a posteriori. La de los cursos 2010-2011 se hace en el 2012, la del 2009-2010 en el 2011. Esas no son facturas pendientes, son liquidaciones pendientes que es algo bien distinto, que siempre se hacen a posteriori, cuando se analiza cuál ha sido la evolución del curso y los elementos que ha tenido. Porque para quitar el transporte de la posobligatoria, que cuesta 5 millones de euros al año, intenta justificarlo con que se han encontrado liquidaciones pendientes por valor de 2 en todos los años anteriores. Porque es más fácil recortar con mentiras que recortar con razón. Es más fácil justificar con falsedades que justificar con razones.